¡Suscríbete al canal! Y el hot dog es una comida rápida. Todo eso debemos evitar. ¿Ultra qué? Ultraprocesados son alimentos que contienen aditivos, saborizantes y colorantes, además de sal, azúcar y grasa en exceso, como también las comidas rápidas. Las bebidas endulzadas contienen cantidades muy altas de azúcar. El consumo diario de estos alimentos produce aumento de peso, caries dentales y otras enfermedades como la diabetes. Tienes razón, papá. Protejamos nuestra salud. Evitemos el consumo de productos ultraprocesados, comida rápida y bebidas endulzadas. ¡Suscríbete al canal!